¿Qué hubo? ¿Qué hubo, mi raza? Ya vas a pasar con tus mamadas. Aquí andamos con este cabrón, mire. ¿Qué andamos haciendo, hijo? Aquí me tiene trabajando sin agua, el desgraciado. Mírenlo. Espera, estas pilas van diferentes. ¿Qué vamos a hacer, pues, hijo? Chaquetas para vender. Sí. ¿Qué vas a hacer con esta camarada? Pues no, ¿qué vas a hacer chaquetas? Tú, güey. Vamos a cortar esta madre porque ya no lo pudimos arreglar. Lo vamos a vender por parte. ¿Y de qué carro es ese, hijo? Lo vamos a tirar al pinche fierro viejo, güey. ¡Hijo! ¡Oh, está bien! ¿Qué vas a hacer a este, güey? ¿Lo vas a vender? ¿Lo vas a arreglar? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a regalar, güey. Para la gente que se suscriban aquí, güey. ¿Tú qué? Sí, pues. ¿Qué le vas a regalar? Aquí, si llegamos a unos... 10 mil. Pinche 5 mil. Lice. Mira la llanta, está hasta chueca, hijo. Fíjate tú cómo ves ahí. Hijo, te digo algo. Te ves bien pinche negro, güey. Ya creo que está haciendo el tema allá, tío. Bueno, pero pues ahí. Aquí estábamos. Y la otra vuelta con este camarada. Vinimos. Vinimos un poco cansadones ya de que... Este cabrón se desveló, yo no sé qué. Mira. Hazme se corte bien, hijo. No empieces con tus pendejadas, eh. Hacer... Mira, mira. Mira, aquí está quemando puestos, güey. Hijo, está quemando a esa madre. Hijo, ¿y por qué viento chispita? ¿Ah? ¿Por qué viento chispita? ¿Y qué quieres? ¿Qué viento chispotas? ¿Tú crees que eso vaya bien, hijo? ¿Tú crees que eso esté bien? ¿O tú cómo analizas ahí? ¿Tú estás quemando? Eso es todo, decía el Ruiz. Dale. Míralo el chamaquito. ¿Eh? ¿Cómo se llaman taller? Los dos compas. Los dos compas. Los dos compas, cuatzingueños, ¿no? No mames. ¿Qué? ¿Estás quemando? ¿Estás quemando? ¿Estás quemando? Diles, pues, ¿qué es lo que hacemos, güey? Mira, ahorita... Pues, es lo que te iba a preguntar. Que yo llegué ahorita de bien lejos, hijo. Fui al baño nomás y llegué. Pero... Aquí el camarada... Anda un poco nervioso. Dice que... Se va a ir al rato a una fiesta y vino aquí. Hijo, ¿a dónde vas a ir? Las Vegas. Oh, se va a Las Vegas. Este muchachón dice que se va a ir para allá. ¿Y qué va a ir? Hay que ir a sacarlo de la renta. ¿Qué quiere ser? Va a ir a sacarlo de la renta. Yo no sé cómo lo irá a hacer. ¿Y para qué carro va a hacer este, hijo? Que le vas a cambiar a la parte. Va a ser para un Ferrari. Oh, dice el camarada que para un Ferrari va a ser esto. F40. F40. Yo no sé qué será. Será W40 de este, güey. La marca, digo. Ah, mira. La marca de... Marca del zorro, güey. Marca dice que del zorro, pero... Miren, mi raza. Pues aquí estamos, ir a grabando otro nuevo video. Este va a ser de un Toyota Camry 2012. Que apenas agarró el camarada. Miren cómo viene. Pues ahorita estamos tratando de quitarle la parte de este carro. Y en realidad, pues, al campo... Si llegamos a los mil, el que sea mil, el suscriptor número mil, va a regalar un carro, dile. Ah, dice que vamos a regalar un carro. ¿Qué carro vas a regalar, hijo? Si llegamos a esos... Corolla 98, ¿qué es el que no quiere? Dice que un Corolla 98. Oh, miren, ya se cortó, ya se cortó el trompa abierta. Y bueno, pero... Pero, pero, así es él, así es él. Mira. Mira, ahorita ya siente que tiene calor el muchachón, pero... Mira, ya perdió la herramienta, pero, pues, así es él. Martillo. Mira. Siempre hijo de la protección, güey. Es todo. Aquí andábamos, aquí andábamos, mi gente, ya casi, mira. Ya falta menos que cuando empezamos, güey. Pero el día. Pero el día. Se va a acabar. Ya tenemos medida ahí la parte, Raza, mira. Ya nomás de que la arranquen. Arráncala. Jálala. Arráncala con la mano, ya está en falta. Oh, ahí hay que pegarle en esos. Falta despegar estos de acá, güey. Despegalos, güey. Vámonos, échale, échale, échale. Yo tengo que grabar. Vámonos. Yo tengo que grabar, güey. Está acá, güey. Aquí, güey. Y agrábala aquí, aquí, donde. ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Qué estás haciendo? Voy a despegar la parte, güey. Ok. ¿Y de qué parte es esta, güey? ¿Eh? No hay otro mejor trabajo que este, güey. Ah. ¿Y la parte que agarraste, son, Tayjo? Allá está, mira. Ok, les voy a enseñar, mire. Y la parte que se le va a poner, va a ser esta, la que le está quitando. Mire. Esta va a ser la parte más, la que va a llevar este carro, pero. Mírenlo. Y volvemos a regresar otra vuelta, mira. A ver, hijo. Hay que quitar los puntos de estos. Señores, aquí. Ok. Quitar estos puntos, para que ya despegue esta parte. Y no se espanten, rosa. Cuando vean los carros así, no pasa nada. Ok. Pues miren, mi raza. Yo, la neta, estoy bien, vienche, trompa abierta para hablar. Pero aquí, mi camarada, es el que ya sabe, es el experto. Y él es el que ya sabe que más o menos se le puede hacer al carro, ¿no? Él dice que ya, por ahorita, ya va a estar listo. Y no tengas miedo, hijo. Es este. ¿Eh? A ver. Ok. Esa parte es la que lleva del carro, ¿eh? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese, la que le estás quitando? Es el broche, ¿no? Es donde trabaja la puerta. Pero, ¿cómo le dirías tú ese? No sé. Pues yo le vamos a poner el broche, que mi camarada, pues, en realidad, este... No más se agarra quitando las partes, pero... No sé, en realidad, cómo se llame. Ya. Yo creo que, hijo, se va a llamar el seguro de la puerta, ¿no? No, el seguro son esos. Oh, entonces, llamaría el... ¿Eh? A la tienda, güey. Ok. ¿Y ahí qué escondes en esa caja, hijo? ¿Qué tienes o qué hay? Ya estás cayendo mal, güey. ¿Qué buscas, hijo, ahí? Galletas. Oh, miren, aquí el camarada es que busca galletas, no sé. Tendrá una tienda ya, güey, no sé. Tengo un chingo de hambre, güey. ¿Qué vas a preparar? ¿Eh? ¿Qué vas a invitar, güey? ¿Cómo que tú me invitaste? Sí, así, así son los cables, gente. Así se gana unos dineros acá, miren. No es tan fácil, como piensan. ¿Qué hiciste, hijo, ahorita ahí? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, no.